Pues muy buenas tardes, bueno, noches. Los celulares, los móviles, por favor, que no. Digo porque a mí soy el primero que me pasa. Bueno, vamos a… Ahora luego lo comentaré porque es que hay un pequeño retraso por una llamada a la Secretaría del Presidente Álvaro Uribe que te quería dar un saludo muy cordial, Daniel. Bueno, pues bienvenidos a este centenario Ateneo, Ateneo de Santander, de Cantabria, de España y también hispanoamericano porque en los estatutos, en las actas fundacionales de este Ateneo pone hispanoamericano. Zacarías sabe muy de esas cosas de nuestra que a Colombia y también en Nicaragua pone hispanos, americano, igual que nosotros. Y lo de Venezuela se arregló. No estamos con Perú, con Brasil, pues no, pues no se arregló. Venezuela, hambre y terror. Permíteme rapidísimamente una pequeña historia. Hace años, muchos años, muchos de ustedes no habían nacido, un grupo de estudiantes colombianos, bueno, estudiantes hispanos colombianos porque estaba yo también, alguna de ahora diría una estudianta, bueno, pues somos estudiantes, estamos en Popayán, del Cauca, una ciudad colonial, chiquita, con mucho, dicen ahí que mucha gloria y poca plata. Y queríamos ir a ver un grupo maravilloso de rock que estaba triunfante en toda Iberoamérica, en toda América Latina y también en España, los impala. Son de la tierra de María Eugenia Jard, son maracuchos, son de Maracaibo. Y nos fuimos. Nos fuimos. Estaba Lalo Andrade, querido compañero y amigo, muy amigo, que ha muerto hace poco tiempo. Luego llegó a ser jefe de gabinete con el presidente Álvaro Uribe Vélez, que Dios guarde al presidente Uribe. Y también estaba Carlos Holmes Trujillo, que ha muerto hace muy poco también. Un buen amigo y entrañable compañero de muchas aventuras y no todas políticas. Carlos, Carlos Holmes, fue ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores, y también ministro de Defensa con Iván Duque. Que cuando estaban otra vez reclueciéndose, no con las FARC, que en ese momento estaban con otras tácticas, sino estaba el Ejercito de la Acción Nacional, pues actuando. Los dos están desgraciadamente muertos. Pues bien, fuimos a ver, le situo el año 70, estaba Rafael Caldera, Democracia Cristiana, para entendernos, en Venezuela. Nosotros teníamos, acababa de ganar las elecciones, Misael Pastrana Borrero, su hijo, Andresito, perdón. Andrés Pastrana Arango, viene mucho a Santander, a casa de un querido compañero y muy amigo mío, Ramón Pérez Moura. Bueno, pues acaba de ganar Misael Pastrana con polémica, porque decía que es el general Juan Espinilla, que sí, bueno, había ganado una ganada. Pero en fin, dejemos ahí, está el presidente Rafael Caldera. Llegamos a Caracas. Caracas para nosotros era como estar en París. Era una cosa impresionante, impresionante. Era una cosa increíble, increíble. Además, era curioso, el Bolívar estaba altísimo, casi al nivel del dólar. A veces le superaba. Nosotros íbamos con pesos colombianos. Y detectaban que éramos colombianos porque tomábamos, echamos el palito con ron. Y estos señores estaban todos con whisky, con unas marcas caraqueños, tomando tragos. Y íbamos, pues eso, el año 70, la despedida a los Impala, porque su batería, servando al taxi, se iba a Estados Unidos a un viaje, que luego se casó con una gringuita, iba a los Ustedes, a los Estados Unidos. Pues aquel carácter era prodigioso. Íbamos a Sabana Grande, en aquellas madrugadas fantásticas, con un pabellón criollo, y luego, con una cervecera, estamos otra vez dispuestos al combate, incluso amoroso, con aquellas caraqueñas que a nosotros nos parecían todas, y a muchos lo eran, mises Venezuela. Íbamos, bueno, pues eso, a Juan Sebastián Bar, y ahí íbamos también en la Sabana Grande, íbamos, se llamaba también el coche, el carrito, el carro de Isidoro, en fin. Aquella maravillosa, maravillosa Venezuela. Aquella maravillosa, al menos Caracas, que es donde nosotros estuvimos. Pues, ¿qué pasó? ¿Cuánto se jodió, diría, se jodió Venezuela, diría Mario Vargas Llosa? Pues Daniel de Abafarias se lo cuenta, en un magnífico, impresionante libro, que se llama Fiesta con Piñata. Es prácticamente la historia de los últimos 100 años en Venezuela, porque incluso sale Carlos Andrés Pérez, se decita, perdón, Carlos Andrés Pérez, Vicente Gómez, los gobiernos de la dictadura con Marcos Pérez Jiménez, etc. Daniel, querido amigo y compañero, también periodista de radio, es licenciado por la Escuela de Estudios, voy a hacerlo muy rápido porque tiene un currículum impresionante, es licenciado por la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, maestría en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, una de las magníficas, de las grandes universidades que hay en Venezuela. Tiene, por ejemplo, como cosa curiosa, curiosa y importante, y para mí, muy, muy, porque yo colaboro también, he colaborado bastante con esa emisora, he estado 10 años en un programa radial diario, así nos va, con radio, la mítica, la legendaria Radio Caracas Radio, que yo creo que es la más antigua de Venezuela. Venezuela fue militante de Acción Democrática, para entendernos, sería la socialdemocracia, el socialismo, y tiene la valentía, descubre que están colaborando, haciendo un papel de la oposición, pero está colaborando con el chavismo más duro, puro y duro, y tiene la valentía y la honestidad y la gallardía de decirlo, de denunciarlo, y además descubrir unas cosas terribles de corrupción del secretario general de Acción Democrática, ADECO, ustedes algunos, bueno, algunos son venezolanos, ADECO, lo que es un ADECO, y un secretario general, fin, es muy duro. Pero, obviamente, fueron a por él, a por Daniel Lara, y le intentaron matarle. Daniel está exilado sin, yo creo que está en Alemania, desde el 2015, ¿no, Daniel? Sí. 17, 17. Y sigue la brecha, su voz se oye, por la tecnología maravillosa, se oye todavía, se oye en Venezuela, en toda Venezuela, está también, tiene el canal, está haciendo un magnífico programa con el canal Televisión Miami, muchas cosas que yo voy a contar. Pero quiero presentar, comentarla, dirá que a mí que me presenta, a Mario Genia Hart. Bueno, Mario Genia Hart es mi amiga, Hand Gómez. Juan Carlos, un saludo, querido marido, el esposo. Juan, con la amistad y el cariño de siempre. Pues Mario Genia fue la diputada más joven del Parlamento venezolano, cuando todavía había democracia en Venezuela. Ella es, es importante, la diputada más joven del Parlamento venezolano, Mario Genia Hart, y aquí está. Ella viene del primer exilio, lleva 16 años, me parece, ¿no? Sí. Querida Mario Genia. Ella también es abogada, brillante abogada, lo digo por experiencia de algún tema que yo he tenido con ella de temas iberoamericanos y además politóloga. ¿Quieres decir algo así de Daniel, así rápido, porque lo importante es Daniel? Diez minutos lo habíamos calculado. Daniel, Lara, Farias. Bueno, yo lo primero que quiero es darle las gracias a la casa, a esta casa centenaria, que nuevamente nos vuelve a abrir las puertas y le sentimos profundamente, nos sentimos profundamente agradecidos. Yo creo que en esta oportunidad no hablo por mí, sino hablo por tantos venezolanos y tanta gente que quiere a Venezuela y que siempre que venimos nos acoge. Primero nos acoge la casa y después nos abre el corazón y mucha gente nos acompaña. Después te quiero dar las gracias a ti que siempre a la primera llamada dice, sí, vamos a hacerlo. Y por supuesto a Daniel, que me di cuenta que es muy fácil de sobornar porque por un pan de jamón el Señor está aquí. Porque le dijimos en un programa ¿y qué me ofrece? Un pan de jamón. Y el Señor, sin conocer más nada, dijo, vamos para allá, vamos a presentar el libro. Entonces quiero agradecerles a ellos y también a ustedes que se toman el tiempo de seguir interesados de nosotros, porque habiendo tantas cosas que nos están pasando, cosas que pasan cerca como lo del Tribunal Constitucional, cosas que pasan un poquito más lejos como lo que pasa todavía en Ucrania y lo que sigue revolucionando todo el mundo se tomen el tiempo de estar con nosotros y de escuchar este privilegio que tenemos hoy porque este Señor es una lengua de hacha porque no deja a nadie completo pero que tiene una capacidad analítica y una memoria que de verdad es un lujo que nos puede acompañar hoy. Y a pesar de ser tan joven porque lo que tiene son 41, 42, ¿no? 42. Tiene una capacidad analítica brillante y yo creo que este que es el primero de sus libros nos abre un poco el apetito para seguir esperando sus investigaciones y se conoce la vida de todo el mundo. Es la maruja mayor que yo he conocido en mi vida. Muchísimas gracias, Daniel. Pues tiene la voz tiene la palabra sobre lo que sobre lo que auténticamente está pasando en Venezuela nuestro querido amigo mi colega y buen amigo Daniel Lara Lara Farias Daniel Gracias Gracias a todos los que se encuentran acá gracias en particular a Federico por haber aceptado el... Que yo con el acento atropellido me dice ya sabes como el Mario Eugenio Sí Marías Pero lo puedes hacer como los alemanes que me dicen las rafarrías O sea que no pasará Me parece escaraqueño a Mario Eugenio por la deferencia de preocuparse por hacer este acto acá en una ciudad que no estaba prevista en las primeras de cambio pero que se hizo notar a través de Mario Eugenio y su preocupación por hacer por organizar esto y gracias a ello estoy en estas bellas tierras que me han parecido una maravilla y a la cual espero poder volver con más tiempo para la próxima Les agradezco por supuesto a Ateneo por haberme permitido estar acá en un sitio donde hay quizás yo sea el menos ilustre de los que han invitado pero que sin duda alguna me llena de satisfacción mi presencia acá Bien por supuesto que hablar de de Venezuela para los venezolanos es algo que es muy probablemente pan de de todos los días probablemente para los españoles sea algo que se lee en la prensa o que se escucha a ese familiar a ese amigo o a ese vecino porque ahora los venezolanos estamos regados también por toda España como en un momento estuvieron regados muchos españoles por Venezuela de tal manera que la historia termina siendo de ida y vuelta siempre y en el caso de la historia de Venezuela y de la historia de España también es una cuestión de ida y vuelta yo cuando yo cuando empecé a dedicarme a la historia de América como especialidad recuerdo que un profesor me dijo en su momento que para ser venezolano y estudiar la historia de América había que conocer la historia de Venezuela que había que conocer además la historia de España que había que obligatoriamente entender la historia de Colombia la historia de los Estados Unidos y además que había que escoger otro país de Hispanoamérica o de toda América para hacer las comparaciones y yo gracias a eso siempre estuve muy pendiente de lo que ocurre en España y ya estando en el activismo político ocurre que el Partido de Acción Democrática donde en efecto y eso puede figurar más que en mi currículo en mi prontuario fui militante y dirigente en el año 2010 me envió acá a España a Madrid hacer un curso de formación en la becados por el PSOE en la Fundación Ideas aunque en aquel momento se llamaba Fundación Pablo Iglesias por el otro Pablo Iglesias o como presagio el que venía pero pero en todo caso yo estuve estuve en ese curso de formación y fue allí donde yo me di cuenta que yo no estaba haciendo absolutamente nada en la socialdemocracia me di cuenta de que había un vacío absoluto de que no me estaban diciendo nada nuevo y que más bien me estaban diciendo una cantidad de cosas y de barbaridades con las cuales yo no quería tener nada que ver y yo regresé de ese viaje en el 2010 a Venezuela completa y absolutamente apostata de la socialdemocracia y ahí empezó un proceso que terminó tres años después gracias a la maravillosa ayuda de Enrique Capriles Radowski cuando se negó a defender el triunfo del año 2013 frente a Maduro y yo me sentí lo suficientemente traicionado esa noche siguiente como para decir yo llego hasta aquí yo no puedo más con el activismo político y fue allí donde empecé en la radio ese mismo año este año 2023 es mi año 10 al aire en Radio Caracas junto a Neomar Hernández eso quería decirlo porque eso de que la historia es de ida y vuelta es importante pero además ahora yo cuando venía veníamos en el camino hablando sobre el tema ocurrido ayer hoy con el tribunal constitucional y los venezolanos ahora viendo las cosas cuando estamos arraigados en otro país y vemos algo que ya nosotros vimos siempre decimos la misma frase cuando vamos a hacer la explicación venimos del futuro y te voy a explicar qué es lo que va a pasar pero a veces la cosa no es igual pero hay unos paralelismos bien interesantes la desgracia venezolana que implanta el chavismo empezó por el tribunal supremo cuando Hugo Chávez en el año 99 en el 98 antes de asumir inclusive la presidencia logra poner de rodillas a el sistema jurídico venezolano el sistema judicial venezolano con la con la la complicidad de la de la corte suprema de justicia con la complicidad de la presidenta de la corte suprema de justicia Cecilia Sosa Gómez quien gracias a los buenos oficios que había hecho a su favor su compadre Carlos Escarra que era alto funcionario del chavismo logró pactar con Chávez la supervivencia de la corte suprema de justicia es decir que Chávez no iba a disolver la corte como quería el chavismo a cambio de que a Chávez le permitieran imponer su proyecto constituyente eso ocurrió antes inclusive de que Chávez asumiera la presidencia eso se consumó en efecto la corte suprema de justicia torció la constitución de la época y permitió que Hugo Chávez pudiese convocar una asamblea constituyente que es completa y absolutamente inconstitucional según el marco constitucional de la época se inventaron una sentencia y hablaron de unos derechos especialísimos y supremos y tal y le pasaron por encima de la constitución frente a todo el mundo con la anuencia de esa corte suprema que estaba llena de magistrados adecos y copellanas esa es la historia con la promesa de Hugo Chávez de que no le iba a hacer nada a la corte cosa que por supuesto promesa que no cumplió porque cuando se implanta la constituyente lo primero que hace en efecto es acabar con la corte suprema de justicia y cerrar el congreso de la república esas dos cosas ocurrieron con la anuencia de quienes dirigían porque la señora Cecilia Sosa Gómez renunció se fue y el presidente de la cámara de diputados Enrique Capriles renunció y se fue y quedó el congreso vacío y las huestes del chavismo se hicieron con ella ¿qué vino después de eso? y aquí es donde entonces empezamos con las tesis de volver al futuro después de eso lo que vino fue el asalto de todo el sistema judicial empezaron por la corte y empezaron a bajar a las cortes de apelación a las cortes de casación a las cortes superiores hasta que llegaron a los jueces de parroquia y luego fueron por las leyes les inventaron una nueva constitución y luego se empezaron a inventar unas leyes y ya cuando tenían todos los jueces tenían una nueva constitución y tenían nuevas leyes empezaron a inventarse delitos empezaron a inventarse instancias nuevas instancias nuevas donde no era necesario un tribunal para condenar a nadie sino que bastaba con el señor presidente de la república parado frente a una cámara hablando cinco horas seguidas y diciendo a esa señora me la meten presa y por lo menos eran 30 años o de la misma manera cualquier funcionario de cualquiera de los organismos paralelos que inventó el chavismo era capaz de hacer exactamente lo mismo porque lo que como era arriba era abajo y así todas las cosas ocurrían organismos como por ejemplo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ya existía y que era un organismo técnico para asignar las frecuencias de radio y de televisión y regular cosas completamente técnicas se convierte en un tribunal más que en un tribunal era un cadalso de donde se decidía qué se podía y qué no se podía decir en los medios quién podía y quién no podía decir de qué tema se podía hablar qué palabras se podían decir a qué hora se podían decir y a qué hora no fue esa esa institución Conatel la que empezó a rebanar uno por uno de los medios de comunicación en Venezuela empezando fundamentalmente por los medios radioeléctricos principalmente creo que el hito allí es cuando se cierra RCTV y luego empiezan a rebanarse a las emisoras y tal y se pone de rodillas a los que quedaron los que quedaron se pusieron de rodillas frente a eso fue ese organismo Conatel gracias al cual yo descubrí toda la cantidad de nuevos delitos inventados por el chavismo y que espero yo no ocurra eso no termino ocurriendo esas cosas acá pero el expediente que se abre en contra de la emisora de Radio Caracas en la que todavía laboro en el año 2017 y que llegó a la emisora dos semanas antes de yo salir del país y donde aparezco mencionado no sé cuántas veces la acusación final que había en ese procedimiento cuyo nombre y es aquí donde empieza la innovación las innovaciones del derecho chavista el procedimiento se llamaba procedimiento administrativo sancionatorio es decir ya estás condenado viene una sanción y aquí te vamos a explicar cómo te vamos a sancionar y los delitos o lo que nos imputaban era desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas instigación a la rebelión instigación a la rebeldía civil instigación al delito contra la paz la buena costumbre la paz y vulneración de la ley contra el financiamiento al terrorismo por supuesto cuando uno busca las furanas leyes y todo eso y llega y busca de esto me estás acusando y cuál es la pena que me toca las penas son las establecidas en la ley contra el odio porque hay una ley contra el odio y cuando revisas las penas en la ley contra el odio las penas son de hasta 20 años de cárcel entonces por dónde comenzó todo por un arreglo por un arreglo político para decidir sobre la corte suprema y dónde terminó todo en unas mazmorras en unas cárceles donde se aplican la tortura blanca y toda esta cantidad de barbaridades y en invención de delitos donde en cualquier momento una persona la pueden acusar del peor de dos delitos lo pueden encarcelar torturar y inclusive hasta matarlo y donde podría ocurrir que esa persona la agarren y digan bueno usted se va y queda desterrado a pesar de que desde el año 48 están prohibidas las penas de destierro a nivel mundial en Venezuela se siguen aplicando y por cierto este país el estado español ha permitido que esas penas se apliquen en Venezuela recibiendo a desterrados por el régimen chavista y que han llegado al territorio español gracias a los buenos oficios que a favor del chavismo para aplicar estas penas ha ejecutado el señor Rodríguez Zapatero como ocurrió en el caso por ejemplo de Lorenz Salé y de otros muchos más entonces esto cuando se analiza y cuando se revisa a donde se llega se llega en principio al convencimiento de que nos podrá separar del Atlántico pero nos une una cultura y una forma de hacer las cosas donde se puede tener tranquilamente a un Rodríguez Zapatero o a un Henry Ramos Alud donde se puede tener tranquilamente a un Pablo Iglesias o a un Diosdado Cabello y donde las diferencias al final son cosméticas y son de estilo quizá de lenguaje a veces no tanto a veces uno escucha a algunas personas hablando y uno dice pero o sea lo está diciendo o sea yo entiendo lo que está diciendo y además de esto para quienes los vimos y para quienes sabemos lo que hicieron es imposible hablar de lo que ha sido el gobierno particular de Nicolás Maduro sin hablar del apoyo que se le prestó desde España con la asesoría de estos personajes que luego formaron al partido Podemos o que conforman esa agrupación donde termina entonces todo esto en el caso venezolano termina en efecto en una fiesta con piñata que es el nombre de este libro y cuyo nombre tiene una connotación que se explica en lo que es para los venezolanos o lo que es en Venezuela una fiesta con piñata una cuando estaba escogiendo el nombre del libro yo hice un sondeo en mis redes preguntándole a quienes me seguían que recordaban de las piñatas de las fiestas con piñata y en efecto les pasaba lo mismo que me pasa a mí con la fiesta con piñata que los recuerdos son malos porque las piñatas en Venezuela son una cosa bien caótica donde los niños se golpean para agarrar los caramelos y golpean a la piñata y todo aquello pero es que además hay algo particular en las piñatas venezolanas y esta es la razón del nombre del libro alguien que todavía sinceramente y lo he dicho en todas las presentaciones porque es la verdad no recuerdo quién fue que me lo dijo y cuando me acuerdo de dar el crédito me dijo que en Venezuela la política se había convertido en una fiesta con piñata por la característica donde los políticos iban a la fiesta al reparto y detrás tenían a su mamá aguantándole la bolsita mientras ellos agarraban los caramelos y eso es una de las características de la fiesta con piñata en Venezuela que mientras el niño está agarrando caramelos la mamá está atrás agupándolo vete tírate cuidado agarra aquí y con la bolsita esperando para meter los caramelos y además hay una serie de situaciones que siempre queda un niño llorando o varios porque siempre hay uno más avesado que agarra más caramelos y los demás quedan y se genera una situación gravísima para el dueño de la fiesta pero hay toda una dinámica y hay todos unos roles dentro de la fiesta con piñata que yo no sé si hay unos estatutos o algo pero existe el dueño de la fiesta sabiendo que va a haber problemas en el reparto o en la rebatilla que va a ocurrir debe tener un acopio secreto con todo lo que tiene otra piñata guardada en una bolsa de forma tal que cuando los niñitos quedaron sin caramelo él va a salir con la bolsita y le va a dar a los niñitos que están llorando para que todo el mundo quede tranquilo y se acabe el llanto y además de eso hay unos personajes dentro de la fiesta con piñata uno es el niñito al cual se le deja de último porque el dueño de la fiesta sabe que es el que le va a dar más duro la piñata y la va a tumbar y entonces no podemos dejar que él le dé de primero porque la va a tumbar antes que le dé lo demás y está otro personaje que muchas veces y esto es importante sobre todo ahora que tenemos la figura de María Corina Machado que es la niña la niña que va con un vestido y va con un vestido porque teniendo el vestido con la espalda agarra más caramelos y eso es esa característica que puede ocurrir María Corina todavía no ha agarrado los caramelos pero podría ocurrir en algún momento qué pasa y al terminar el reparto cuando los niños en la rebateña se quedan sin nada aparece alguien a repartir y al que se quedó sin nada y luego de ese reparto hay una especie de paz de calma y es ese momento el momento de la fiesta en el que el buen anfitrión tiene que salir a repartir los cotillones y es otra parte para que haya más caramelo y ya la gente entonces ya tienes el cotillón se te olvidó lo de la rebateña se te olvidó que te quedaste sin caramelo y pasa todo y cuando ya está todo el mundo contento vamos a picar la torta y picamos la torta y se acaba la fiesta esa es en resumen lo que está ocurriendo en la política venezolana el día de hoy el problema es que el anfitrión de la fiesta y el que reparte los caramelos es el chavismo ese es el problema y cuáles son los caramelos bueno pues mira lánzate a la rebateña y cuando te lanzaste a la rebateña oye a este no le quedaron suficientes diputados o no agarró ningún diputado o no agarró ninguna alcaldía o le robamos la gobernación o le robamos la presidencia pero necesitamos que la fiesta siga porque si no el objetivo no se cumple entonces oye dile a su hermano el que tiene la compañía contratista que aquí tiene unos contratos dile que ponga a sus hijos aquí que aquí tiene unos contratos o dile que se quede tranquilo y que repita en la alcaldía que él va a ganar la alcaldía o que se quede allí que que se quede otra vez de diputado o que no se preocupe que la fiesta sigue y el asunto es ese es que la fiesta sigue y es además una fiesta donde se pica la torta y la fiesta no se acaba sino que vuelve a empezar entonces en eso estamos y ese volver a empezar es una acumulación de frustraciones que ha alcanzado mayor dramatismo en este momento en el que estamos hablando donde hay muchísima gente donde hay ya me imagino que ya somos ocho millones de venezolanos fuera de Venezuela y lejos cada uno metido por supuesto en su supervivencia en su integración y en todo lo demás y de repente tú desenchufas de lo que está ocurriendo en Venezuela y de repente abres el periódico y te das cuenta no se acabó el gobierno terino y ya Juan Guaidó ya todo quedó en el pasado y la gente dice ¿qué pasó? ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿y qué fue lo que pasó? ¿y por qué me engañaron? ¿y dónde está Guaidó? ¿y quién lo tumbó? ¿y por qué se fue? y esto dura normalmente lo que dura la desesperación en la fiesta cuando no agarré caramelos y entonces estamos esperando en este momento estamos esperando que salga el dueño de la fiesta a repartir los caramelos para que todo no se quede tranquilo hasta que venga la nueva fiesta que van a ser las elecciones que vienen donde van a volver a utilizar los argumentos que han utilizado siempre para volver a participar esto es una cosa que no termina ¿dónde estoy yo como ciudadano en este momento frente a esta fiesta? no como negacionista sino como reacio a seguir creyendo el relato yo creo que lo único que nos queda a los venezolanos en este momento y a quienes quieran entender Venezuela es y esta por supuesto esta es mi opinión esto es lo que estoy haciendo yo yo he hecho tres renuncias fundamentales para entender a Venezuela a lo primero que he renunciado es a ver al chavismo como una organización política el chavismo no es una organización política el chavismo es una organización criminal y su forma de actuar es criminal su forma de hacer las cosas es completamente criminal y de allí viene entonces la segunda gran renuncia si no es una organización criminal no puedes actuar al no ser una organización política sino una organización criminal no puedes actuar contra ella como si fuese una organización política porque lo que hace es validarla sería como si frente a a Pablo Escobar y al cartel de Medellín en vez de combatirlo para derrotarlo se le diría bueno vamos a hacer un referéndum a ver si la gente quiere a Pablo Escobar o al Estado esa es la segunda renuncia renunciar a actuar políticamente contra esa organización criminal y la tercera renuncia es ver yo he renunciado a ver como como legítimos y como opositores aunque tengan buenas intenciones porque hay algunos que parece que todavía son lo suficientemente ingenuos como para 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 actuar así desconocer como opositor a todo aquel que actúe políticamente en contra de una organización criminal como es el chavismo y yo los he denominado opositores falsarios y protibularios falsarios porque evidentemente no son opositores por su su objetivo no es sustituir al gobierno para hacer ellos no es ser alternativa al gobierno y protibularios se han definido ellos mismos cuando y esto es patético cuando en en el año en dos mil dieciséis en dos mil dieciséis luego de las elecciones en dos mil quince que donde la oposición esa oposición logró la mayoría para decidir quién era el presidente de la de la asamblea nacional del parlamento la argumentación para escoger a henry ramos alud como presidente del parlamento era decir que bueno es que tiene que ser él porque él es un zorro viejo tiene que ser él porque él él es tan malo como los chavistas tiene que ser él porque él tiene burdel es un hombre con burdel y yo y a mí me llama mucho la atención el uso me llama mucho la atención me asquea que se hable en la política venezolana de forma tradicional en los medios tiene burdel político cuando se habla de experiencia tiene burdel político o sea es una persona súper experimentada es decir es una persona forjada en los protíbulos por lo tanto es una oposición protibularia y eso lo dijeron ellos no lo dijeron en tal sentido yo he dejado de creerle a todos y además de eso he decidido romper el relato que inclusive en este momento se tiene por dónde va el relato y con esto concluyo en este momento de esa oposición falsaria el relato de esa oposición falsaria en este momento es ponernos a a defender o atacar la permanencia o la ausencia de ese gobierno interino ese es el relato en este momento por un lado oye pobre Guaidó o sea ese muchacho lo utilizaron pobrecito tenía tan buenas intenciones él intentó hacer no lo dejaron no lo dejaron trabajar pero él quiso hacer pero es que los viejos partidos no lo dejaron y a él lo dejaran al usar ese argumento se está por supuesto fortaleciendo el relato que el señor Juan Guaidó ni es una víctima ni es un pobrecito él es parte de ese conglomerado y lo que terminó ocurriendo es evidentemente una demolición consensuada y organizada de ese entramado pues si el señor hubiese estado en desacuerdo no encabezan la sesión en la cual lo descabezaron y nombraron a otro sino que se hubiese alzado y hubiese salido a la calle o que se yo eso es el primer lugar en segundo lugar como decía Rómulo Betancur hay algo muy peligroso en convertir a un bolsa en un mártir y eso es lo que están intentando ahorita pobrecito tú te viste ese muchacho él quería ser Ramos Alú no lo dejó y Julio Borges no lo dejó y fulano no lo dejó y él debería tal 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 ¿qué es eso? eso es una pre-campaña eso es la construcción de un candidato mira Guaidó quería pero esto no quería entonces ahora vamos a apoyar a Guaidó solo porque él va a ir solo y él va a ser y vamos a las primarias y él va a ser candidato y viva Guaidó otra vez ya me mandó por ahí un video de Franklin Birgüez diciendo que no que él no que él ya no que lo disculpe que lo perdone que él se equivocó que él se confundió como Franklin Birgüez un actor venezolano como muchos otros dicen lo mismo pero el asunto no está en si a mí me cae bien Guaidó o no me cae bien Guaidó el asunto no está en si a mí me cae bien María Corina o me cae bien Julio Borges o me cae mal el asunto está en que por sus frutos los conoceréis y entonces uno tiene que evaluar lo que han hecho siguen diciendo que hay que ir a derrotar al chavismo en unas elecciones no son opositores porque están tratando como organización política a una organización criminal siguen diciendo que no este hay que que es una de las cosas es que la oposición tiene que unirse tienen que unirse porque cuando se unen y entonces es ahí donde viene y a qué te refieres tú con oposición cuando tú dices que la oposición debe unirse me dices que tenemos que ir caminando todos con Henry Ramos Aluc al lado otra vez que tenemos que ir caminando todos con Manuel Rosales al lado otra vez que tenemos que ir caminando con Julio Borges al lado otra vez Julio Borges que es una especie de 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 en las películas estas de misterio el el mayordomo que al final resulta ser el asesino porque Julio Borges está en en la política desde el año noventa y nueve ese tipo tiene bueno se murió Chávez y sigue Julio Borges o sea tiene más tiempo que tiene más tiempo que 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 maduro en la en la cabeza de la política y por allá andando tan tranquilo por esto aquí en España porque bueno porque a veces ocurren desgracias y yo le pido perdón a los españoles por haber causado la desgracia que uno se haya venido para acá con cuatro hijos que tienen o sea que la cosa puede ser peor y el señor repitiendo mentiras yendo a foros diciéndole a la gente que él no fue pero tiene veinticinco años allí entonces ¿quién fue? o sea si hay siete dirigentes políticos que tienen veinticinco años dirigiendo a una oposición que no crece sino que se equivoca se equivoca se equivoca se reduce se reduce nos dejan ridículos entonces ¿quién es la culpa? no la culpa es de la gente porque la gente critica mucho por Twitter no porque tenemos que unirnos no además de eso este esos periodistas que se repasan criticando y diciendo esas cosas en las redes sociales no porque le hacen mucho caso a las redes sociales y porque la oposición no se une yo yo decidí romper con eso como ciudadano yo he decidido no creerles nunca más he decidido más bien que cuando me dicen algo acepto lo contrario y además de eso me he convencido de que esa oposición falsaria y prostitularia es el anillo de seguridad principal que tiene el chavismo que ya no podemos hablar del régimen chavista porque ya tenemos un sistema chavista y ese sistema es una mesa de tres patas cuya primera pata es el régimen chavista sin duda la segunda pata es esa oposición falsaria y prostitularia construida a la medida de las necesidades de ese régimen y la tercera pata que es muy poderosa que por cierto ha tomado ha tomado España es la boliburguesía la boliburguesía es ese grupo de empresarios financieros de nuevo de viejo cuño y algunos de ellos simplemente su profesión es ser testaferros que al amparo de los negocios que se hacen a la sombra del estado se convierten en testaferros de los grandes jefes del chavismo del régimen y a la vez se convierten en el conducto a través del cual el régimen financia a esa oposición para que hagan lo que ellos quieran que haga el gran ejemplo es el señor Gorín que todos los días se descubre una vinculación nueva y la gente se sigue sorprendiendo y muchos de ellos además o varios de ellos de connotados apellidos de ayer y de hoy ayer, hoy y siempre se encuentran hoy tranquilamente viviendo en España posando como empresarios dueños de bancos entran en el círculo más estrecho de la de la nobleza de este país nadie les pregunta cómo demonios hicieron caso particular yo quisiera algún día poder entrevistar al señor Juan Carlos Escotet para que me narre en primera persona y yo poder escribir de repente me gano un nobel que no me voy a ganar con este de repente me lo gano con la historia de Juan Carlos Escotet para que Juan Carlos Escotet me cuente como en 25 años un país quebró por completo con todos los que estaban adentro incluyendo la industria petrolera más importante en toda la región y en el mismo periodo en que todo el mundo quebró el mismo periodo en que las dos grandes fortunas de Venezuela que eran la fortuna de la familia Mendoza y la fortuna de la familia Cisneros salieron de la lista Forbes en el mismo periodo él se convirtió no solamente en el hombre más rico de Venezuela en uno de los más ricos de América y en la quinta fortuna de España yo creo que eso amerita una no una explicación porque yo no soy quien para pedirle para pedirle explicaciones a un señor que empezó trabajando como office boy y que se hizo a sí mismo seguramente sino que yo quiero saber cuál es el secreto porque seguramente no sé si va a ser un libro de autoayuda o va a ser un libro de vender el libro de Ockmandino el vendedor más grande del mundo pero nos va a enseñar el office boy con más suerte del mundo esa es la tragedia venezolana esa es la tragedia venezolana que también es una tragedia española y no lo digo por demagogia por estar en España sino lo digo con el convencimiento de que 600 mil venezolanos viviendo en España y que en Navidad empiezan a debatir si se va a comer este zarzuela de marisco o se va a comer ayaca allí es donde están los grandes dramas en todo caso les agradezco a todos por estar acá quisiera responder algunas preguntas y por supuesto todas las dudas que puedan tener y que el tiempo nos permita y tengo que decirles algo que me dijo una persona en la primera presentación que hicimos pública que fue en Berlín que me decía al final este mira yo no no deberíamos sentirnos tristes después de todo esto porque al fin y al cabo venezolana sigue estando allí donde nosotros estamos y es verdad porque la gran mayoría de los venezolanos estén donde estén aunque sus hijos ya no tengan el acento caraqueño o el acento maracucho o el acento margariteño sino el acento español o el acento del país donde estén aunque sus hijos no se sepan el himno de Venezuela pero si se sepan el himno del país donde están comen arepa en España se ven de pequeño y este muy probablemente sus hijos saben quién es el burrito sabanero entonces importante entonces esas cosas siempre son importantes muchas gracias perdón vamos a hacer un yo creo que un coloquio que es lo más interesante para hablar con con Daniel Lara Farías ¿os apellidos son de origen? ¿es portugués o qué es? Farías como eres caraqueño también estáis con apellidos español hay una cosa impresionante en el libro ojalá que dentro de poco alguno de nosotros estemos fuera de este país antes llamado España y que nos sirva a modo y guía de caminantes porque una compañera mía Dulcelena Beneses me decía también compañera periodista me decía Fede está pasando lo mismo que en Venezuela solo que aquí se hace más rápido pero bueno a lo mejor era un poco la paranoia del exilio en fin hay una una de las muchas cosas del libro de Daniel querido amigo Daniel es hablando del fenómeno chavista es una cosa que me ha impresionado y ya con esto podemos empezar si les parece el coloquio el cambio de impresiones de intercambios de nuestra Venezuela decía dice Daniel dice analizando el tema del teniente coronel del teniente coronel Hugo Chávez Frías olvídense olvídense de la independencia de la soberanía del poder para el pueblo olvídense del socialismo la bandera que Hugo Chávez vendió el teniente coronel Hugo Chávez Frías no hay que olvidarle que dio un golpe a un gobierno legítimo de Rafael Caldera aunque luego Caldera sí a Carlos Andrés perdón uy por Dios al Gocho al hombre que camina sí sí lo que pasa es que bueno ya Caldera ya le dio en fin ya esta le permitió aquello decir esta constitución moribunda pues sí todo esto que decimos olvídense de todo eso incluso del socialismo lo que Hugo Chávez y la gente compró fue la bandera de la venganza es una de las frases que termina el libro el libro de Daniel que está con piñata pues lo dicho además hay gente que colombianos cerca venezolanos en fin yo creo que el coloquio es muy interesante porque Daniel me decía que ya está alígitos de allá él vive en Alemania como ustedes saben y en fin no tiene no tiene miedo y además estamos muy muy bien protegidos eso es adelante la idea es que vamos a recoger tres preguntas para que podamos aprovechar el tiempo Daniel responde rápido y vamos a otras tres para que podamos tener tiempo que todos los que quisieran intervenir lo puedan hacer yo voy a con eso de abusando de que estoy aquí como de africción yo quiero hacer una pregunta muy concreta a Daniel con el cambio yo creo que está y eso es una opinión mía personal por favor yo creo que se está siendo injusto con Guaidó yo creo mi opinión se creo que es injusto lo que se está diciendo en la prensa hispanohamericana en otro día en la opinión creo el mundo el otro día pero ahora ha habido un cambio Daniel que se llama que esta chica que yo creo que es médico que está en Valencia sí 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 exacto que es más de lo mismo o que opinas del cambio en la cabeza como estoy con las gafas que no veo muy bien tengo que mirar por aquí pero en fin sí Figuera ¿tenemos alguna pregunta? ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Daniel? mira el señor vamos a ver yo voy a hacer una pregunta yo he estado en China he estado en Cuba he estado en Rusia he estado en Vietnam o sea todos los países comunistas lógicamente yo he vuelto a España y no me ha pasado nada algunas veces me acuerdo que en Cuba porque le dije cosas que no le gustaba a la que nos lo estaba diciendo casi cogió un poco miedo pero en los demás sitios incluso en Rusia me encontré con la con la cosa rara de que la enseñanza privada la pagan también en Rusia o sea pagan la privada y la pública en los demás sitios por nada y de religión pues menos entonces nosotros teníamos preparado ¿cuál es la pregunta? por favor la pregunta yo quiero ir a Venezuela el año que venga este año vamos a ir a otro sitio pero a mí me da miedo francamente miedo ¿alguna pregunta más? ¿alguien quiere levantar la mano? ha descrito el régimen criminal chavista ha descrito también una oposición como lo ha descrito ¿qué hacer entonces? porque hay quien apuesta por por un golpe militar incluso apoyado por por Estados Unidos pero Estados Unidos le está comprando el petróleo ahora a Venezuela ¿qué? ¿hay alguna solución? por allí creo que en el centro había alguien más ¿era Susana antes que quería arrancamos con esta ¿no? ah mira el señor hola buenas tardes habla un cántabro americano así tituló mi libro último y acabo de venir de América voy todos los años y algunas veces dos veces Venezuela la conozco desde el año 59 trabajaba allí la compañía donde yo trabajé la Swiss World University construyendo el puente de Maracaibo el Caroní después el Burin me quisieron llevarte como compañeros en la geología mecánica de suelos o sea conozco Caracas muy bien encantadora he querido la gente todavía más y a lo últimamente me daba mucha pena me daba mucha pena porque ya casi no se podía estar ni en la Candelaria ni en las Mercedes ya no sabía ya cómo y tengo allí amigos y me duele me lloro lloro porque me duele porque lo conozco y lo vivo y entonces digo la pregunta es ¿por qué han surgido tantos Mesías en Latinoamérica en mi América en toda mi América ¿por qué ese Mesías Mesías el chavismo el orteguismo el del peronismo ahora con el con el de México que se empeña en que nos enfrentemos los españoles acaba de venir México y México cada día nos quiere más y Algo dice que nos queramos menos o sea terrible felicitaciones y seguiremos hablando gracias yo creo que vete es contra si te parece Daniel vete contestando bien si si se está haciendo injusto con Guaidó yo creo que sí estamos haciendo injusto con Guaidó porque no sé si se está haciendo sumamente injusto con Guaidó porque lo estamos valorando mejor de lo que merece qué atención se suspende se suspende ya se acabó atención se acabó se acabó se acabó se acabó esto se acabó Daniel venga te escuchas vélvete a hablar de mañana te escuchas bien yo conocí a Juan Guaidó porque cuando yo era activista político éramos activistas en el mismo estado el estado Vargas ok yo conocí al señor Guaidó siendo el el asistente uno de los asistentes personales del candidato a gobernador de Vargas en el año 2008 eso es cierto era Roberto Smith ex ministro de Carlos Andrés Pérez de Transporte y Comunicaciones ministerio de Transporte y Comunicaciones del cual cuando el señor salió luego fue dueño de una compañía telefónica de telefonía móvil cuya concesión él había otorgado ese era el jefe de Juan Guaidó y fue él quien apadrinó a Juan Guaidó y todo aquello yo conozco a Juan Guaidó desde que fue en ese momento diputado suplente etcétera etcétera interactué con él etcétera y creo que sopesé bastante bien en el asunto en desde el primer momento por lo tanto si hay un poquito de injusticia merece más con respecto a Dinora Figuera la actual ¿qué fue que la nombraron ella? presidenta un triunvirato hicieron como un gobierno parlamentario con tres caras se supone que es la nueva presidenta del parlamento electo en el 2015 que es una especie de para quienes no han visto la película yo creo que comprender esta Venezuela y a esa posición si ven la película Los Otros de Nicole Kidman bueno a esa posición es como Nicole Kidman en la película ella no sabe ella es la única que no sabe que está muerta Dinora Figuera es una sí una profesional de la medicina que viene del partido yo la conocía ella como dirigente en la ciudad de Caracas del partido de izquierda laborista la causa R ella estuvo allí y cuando ese partido se dividió y quedó una parte en el chavismo y otra parte en la oposición yo sinceramente no sé en qué lado estaba ella le perdí la pista pero luego la vi militando en el partido primero de justicia y yo me pregunto qué tiene que ver la causa R un partido de centro izquierda post marxista etcétera etcétera con el partido primero de justicia y ya por allí podríamos sopesar cuál es la solidez ideológica que esta señora tiene por un lado por el otro lado no hay más nada estamos hablando de una persona que que es simple sencillamente diputada hasta allí llegó y tal y la pusieron allí y la pobre señora aceptó y lo lamento mucho por ella querer ir a Venezuela en este momento sí claro muchísimos queremos pero sí por supuesto yo no puedo yo no puedo como no puede en buena parte de venezolanos aquí hay muchos que van por supuesto y atraído por esa ese cuento del venezuela se arregló y todo y todo aquello no se arregló en peor a cada día pero además de eso la pregunta que yo le hago siempre que me dice mira yo quiero ir a venezuela que piensas tú aunque ustedes no lo crean la recibo con mucha frecuencia inclusive de familiares que se encuentran afuera yo siempre pregunto lo mismo para qué porque yo no soy quien para decirle a alguien si quiere ir a venezuela si tiene razones yo no soy quien sería egoísta yo decirle no vayas porque yo no puedo ir hay gente que tiene que ir porque tiene familia que ver porque tiene familiares enfermos porque tiene un documento que sacar o porque siempre sencillamente necesita ver algo por última vez o por primera vez yo eso no lo juzgo pero por supuesto que a mí siempre me parecerá algo sumamente peligroso y riesgoso qué hacer y las opciones militares bueno no se trata de qué hacer es qué se está haciendo a una organización criminal a una banda criminal a la mafia se le combate con medidas policiales con medidas judiciales y si es necesario con medidas militares y eso se está haciendo lo que pasa es que no se está haciendo al nivel que quisiéramos ni con la velocidad que se quisiera pero el hecho de que haya tal cantidad de casos en la corte internacional penal de la Haya en contra del régimen chavista es una judicialización del chavismo y un tratamiento por donde debe ir porque es una organización criminal violador de derechos humanos y otros muchos delitos por lo tanto en la judicialización las acciones judiciales están allí en cuanto a las acciones policiales también porque todos los días nos enteramos de un nuevo detenido vinculado a redes de legitimación de capitales y de cuanta barbaridad existe asociada al chavismo en distintas partes del mundo inclusive aquí en España el pollo carvajal sigue preso y llorando ahí en la celda España extraditó a una señora que por ser enfermera de Chávez logró la bicoca de 2.500 millones de dólares en su cuenta bancaria y el esposo creo que también va ahorita extraditado y ese tipo de cosas evidentemente son acciones bueno pero el problema es que agarraron unos testaferros no agarraron a Diosdado Cabello y nosotros queremos ver a Diosdado Cabello con los ganchos puestos y con el uniforme naranja sí yo también yo también quiero verlo pero no hay una cosa y yo lo digo con el convencimiento de haberlos visto no hay una cosa que le dé la más a un delincuente de la política que ver cómo cae uno de sus testaferros eso es lo que genera eso en los terremotos que se han generado en Venezuela cuando cae una red de testaferros terminan inclusive en muertes muy discretas y que nadie nunca se acuerda en Venezuela ha habido una profusión así como en Cuba existe en Cuba existe la figura del castrismo inventó la figura de los árboles que caminan de los árboles que caminan en Cuba en Cuba en distintos momentos a distintas personas por razones indeterminadas se les atraviesa un árbol cuando va manejando y se mata y ocurrió con Manuel Piñeiro que era el jefe del aparato de seguridad de Cuba se le atravesó el hombre con más poder no iba con escolta ni iba con chofer y se le atravesó un árbol y murió le pasó a este joven que luego se vio involucrado en esta cuestión en la última crisis del PP en Madrid que estuvo preso en España perdió el control del vehículo sí, sí estuvo preso en Cuba porque perdió el control del vehículo donde iba con un payano y se le atravesó un árbol entonces ajá se le atravesó se le atravesan árboles con mucha frecuencia a la gente en Cuba en Venezuela en el chavismo existe el fenómeno de la combustión espontánea de vehículos se les incendia el vehículo y aparecen incendiados y existe el otro fenómeno de los vehículos que se caen a los ríos y se salva el chofer y se salva el escolta pero se muere el escoltado ahogado y el escolta sale seco eso ha ocurrido en casos para escribir otro libro entonces y esas son las reacciones que se dan por esas cuestiones el hecho de que con el interinato no cambió nada no cambió una cosa sumamente importante el evento del gobierno interino en mi opinión una de las opiniones que tengo es que ese evento fue el equivalente a lo que ocurrió en el año 93 en Venezuela con el caso el escandaloso y explosivo caso literalmente del carro bomba del año 93 el año 1993 un grupo de personajes algunos de los cuales están viviendo aquí en España por cierto se les ocurrió la maravillosa idea de poner en medio de una situación política donde había dos presidentes juzgados dos golpes de estado un estallido social etcétera pusieron un carro bomba en un centro un conocido centro comercial de Caracas no mató a nadie pero el solo hecho de que explotaron carro bomba en Caracas en medio de ese momento tumbó las acciones en la bolsa ellos salieron y compraron las acciones caídas y cuando las acciones volvieron a su nivel se hicieron unas grandes fortunas que les permitió a muchos de ellos vivir en la moraleja en Madrid el gobierno interino es una especie de carro bomba ¿por qué? porque generó una situación en la que hubo un reacomodo y salieron una serie de acciones del chavismo de los actores que desaparecieron y de la oposición Tarek El Aysami desapareció del mapa de poder no es el hombre poderoso que era en aquel momento que era el vicepresidente ejecutivo pero Rafael Ramírez se convirtió en un fantasma caminando por Europa el pollo Carvajal está preso Luis Ortega se cambia de peluca todos los días para poder hacer mercado en Madrid el guardia nacional que la guardia nacional en Venezuela nunca tuvo grandes opciones de poder dentro de la estructura militar el guardia nacional con más poder en la historia de Venezuela Néstor Reverol salió del mapa no aparece desapareció o sea que sí hubo una serie de cambios y además de eso cuando ves el cuadro te das cuenta de que hubo una gente que quedó allí y que están allí Vladimir Padrino López sin hablar Diosdado Cabello hablando siempre además Nicolás Maduro y Cilia Flores pero Michael Moreno cayó Néstor Reverol cayó Luis Ortega Díaz cayó y además de eso emergieron dos personajes siniestros que no sabemos dónde nos van a llevar y dónde vamos a terminar que son los hermanos Rodríguez Jorge y Delcy Rodríguez que a Delcy creo que la conoce mucho aquí en Madrid a ella y a sus maletas entonces son cosas que que de verdad sí ha habido cambio golpe militar en Venezuela el asunto es que como dice el famoso chiste el problema es que no hay campana pero además de eso hay que decir y esto se desconoce inclusive en la prensa internacional y en la opinión pública internacional en este momento en Venezuela hay más de 300 presos políticos de los cuales más de la mitad son militares eso no es una casualidad ha habido yo perdí la cuenta del número de rebeliones militares que ha habido en Venezuela que han sido por supuesto penetradas infiltradas etcétera y con militares que han acudido al llamado histórico ese de intervenir como árbitros en la política va a haber otra situación como esa yo no lo sé va a los Estados Unidos este Estados Unidos con ese señor primero lo promueve el Papa Francisco que Joe Biden pero bueno y por qué tantos mesías en Hispanoamérica porque todavía extrañamos a Fernando VII yo creo que esa es una respuesta el hecho de que Hispanoamérica se haya haya roto con el Imperio Español en un momento en que el Imperio Español no era una monarquía moderna constitucional parlamentaria sino bueno lo que en ese momento era nos lleva a haciendo una comparación muy forzosa lo que es hoy en Venezuela un joven venezolano nacido entre el año después del año noventa y cinco lo único que ha visto como político es en Venezuela a un hombre frente a una cámara y frente a un micrófono insultando a los que no piensan como él para ese joven eso es la política la política es discriminar la política es insultar y la política es hacer lo que yo quiero y pasarle por encima a los que no piensan como yo en tal sentido que tenía en la mente un Simón Bolívar un Juan José Flores un Santander y todos los de la época cuando hablaban del ejercicio del poder el rey para ellos inclusive el ejemplo de los Estados Unidos Bolívar lo desdeñaba y no le gustaba ese ejemplo de lo que pasaba en los Estados Unidos y hemos tenido más que mesías hemos tenido reyesuelos o aspirantes a reyesuelos y siempre terminan igual creo que el que peor ha terminado es Chávez que como ustedes saben se enteraron que se murió y no volverán pero todos van por el mismo camino y por eso es que cuando uno los escucha hablar cuando yo escucho hablar a López Obrador yo desde el primer momento en que llegó a la presidencia y vi los planteamientos las cosas que hacía yo me di cuenta de que López Obrador es un Chávez con esteroides el tipo va para allá y así muchos más hay alguna pregunta porque ya de las últimas porque lo importante además es llevarse como testimonio de esta jornada el libro de Daniel de Daniel Lara Farías lo mío es muy sencillo voy a empezar con la frase de un buen amigo que dice Chávez murió y no volverá eso es lo primero sabiendo que Chávez murió con un cáncer sufrimiento dolor etcétera mi pregunta es la siguiente ¿quién mató a Chávez? yo creo que la última si hay hay alguna duda pregunta ya terminamos para que venda los libros Daniel libro histórico además los 100 años de la historia de Venezuela si me oye a mí algún viejo viejo adeco yo quiero confundir Carlos Andrés el hombre que camina el gocho andino no caraqueño no caraqueño no caraqueño fíjate quien mató a Chávez pasa por preguntarse lo que se está preguntando muchísima gente esto es una es una pregunta más más compleja de lo que la gente cree y no es un chiste hay una un convencimiento en la 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 opinión sobre todo del chavista de base no el político de que de que Chávez no murió de muerte natural eso está es una se termina convirtiendo en una leyenda urbana pero por supuesto hay muchísimas cosas que señalan y hubo tanto misterio y tantas cosas que las grandes preguntas son bueno aquí a Chávez lo mataron y en eso está completamente de acuerdo en ese planteamiento el opositor común dice no a Chávez lo mataron o sea todo el mundo dice a Chávez lo mataron donde entra la diferencia porque nosotros los hispanos somos especialistas en estar de acuerdo en lo macro y matarnos en lo micro y ahí es donde nos ponemos de acuerdo a todos nos gusta el fútbol pero a mí me gusta este equipo y a ti te gusta este y nos matamos por eso por ejemplo en lo que no estamos de acuerdo es en quién lo mató el chavista de base lo mató el imperio lo mató el imperio y te dicen 50 teorías distintas y el opositor de base te dice no lo mataron los cubanos porque lo llevaron para Cuba pero no los cubanos que lo mataron claro que lo mataron y además de eso son discusiones encarnizadas a mí yo me di cuenta gracias a programas hechos en mi canal YouTube de que cada vez que se toca el tema de la muerte de Chávez no es el tema de los números de visualizaciones que quizás son más o menos igual sino el número de comentarios que hay y lo que la gente dice y entonces todo el mundo tiene una teoría lo mató fulano lo mató vengano lo mataron así le pusieron un radio por detrás le hicieron brujería le hicieron atacar los cubanos la santería la brujería todo el mundo tiene una teoría y me ha parecido eso tan interesante que yo he decidido es que este año voy a hacer una unas presentaciones donde voy a exponer todas las teorías que hay primicia para Santander primicia para Santander de aquí para el mundo no va a ser un stand-up comedy obviamente va a ser un stand-up tragedy quizás porque es la pregunta ¿quién mató a Chávez? y hay toda una serie de teorías yo tengo una yo tengo una sospechosa a la cual yo yo un señuelo una cosa y esto también una permisa para mí la principal sospechosa es una señora que se llama Maripili Hernández porque cuando Chávez se iba en su agonía y esto es verdad pueden buscarlo en YouTube cuando Chávez se iba a hacer el tratamiento en Cuba y regresaba hacia una cadena nacional y veíamos como Chávez se bajaba caminando por sus propios medios por la escalerilla del avión y llegaba y al llegar al pie de la escalerilla en la rampa presidencial lo estaba esperando un conjunto musical dirigido por la exministra Maripili Hernández que tocaba el cuadro y cuando Chávez se bajaba la señora empezaba a cantar y tú veías que Chávez venía a Rosa Gante y cuando llegaba allá abajo empezaba esa mujer a cantar y tú veías cómo Chávez se iban componiendo y yo decía pero en el momento de la canción el tipo perdía la quimioterapia entonces si para mí hay una sospechosa de la muerte de Chávez es esa mujer ahora cuál será la razón que mueve a Maripili Hernández para ponerse a cantar yo no sé sé que hay jóvenes que vieron Pokémon había un personaje Pokémon que era un personajito no me acuerdo ni cuál es el nombre alguien me ayudará que se ponía a cantar y dormía todo el mundo y entonces cuando él veía que todo el mundo se dormía le rayaba la cara todo así es Maripili Hernández y eso fue lo que hizo con Chávez esa es mi hipótesis cualquiera puede tener otra vamos hay alguna cosa así de urgencia si no si les parece terminamos muchísimas gracias y van a ver historia porque Daniel va a dar mucho juego en una futura seguro Colombia Democratic perdón Colombia Colombia como tengo como tenemos a nuestro a nuestro el actual el libro sí eso lo iba a decir el libro fiesta con piñata es muy interesante que quiere saber la historia de Venezuela de los últimos 100 años y con cosas muy muy duras a veces y muy divertidas otras pero eso de reír por no llorar se da con frecuencia agradecerles infinito su presencia y no sé sabrá que decir que es lo clásico en estos coloquios en estas historias viva viva Venezuela libre y muchísimas gracias gracias gracias